Oye, estamos aquí listos para jugar y bueno, estaba poniéndome de acuerdo acá con Carlos y José Junior que están listos para jugar con la casa más loca del norte de México, la casa de gente regia. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lo número uno! Nada, 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 chéquate. ¡La casa de gente regia! ¡Sí, señor! ¡Está lo terminando Lozano! Oye, este es un lambiscano, mando bien el viernes. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué es. Sí, claro. Eso sí es patrón, le decía a D'Alessio. Sí, claro, amigo. Déjame decirle rápidamente porque tenemos solamente cuatro minutos. ¿Qué vamos a hacer? Imágenes razonadas. Vamos a abrirnos, muchachos, por favor, así en UV porque vamos a tener que dejar libre la pantalla. Aventa acá. Así como hay problemas razonados, también hay imágenes razonadas. Vamos a poner una imagen y ustedes tienen que razonar qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, vamos a poner una de ejemplo. Vamos, suéltame una de ejemplo para que más o menos... Mira, por ejemplo, ¿qué quiere decir esta imagen? Te huelen las patas. No, no te huelen las patas. Mira, ponle la respuesta, ¿verdad? Porque ni yo me la sé. No, son las plantas de los pies. Es una planta, la planta del pie. ¿Ok? Vamos a ver quién hace más puntos porque el que pierda le toca a todos darle beso a los camarógrafos. ¿Ok? Vamos a jugar 3, 2, 1. Ahora, vamos a ver qué quiere decir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La mano de Fernando. Caja fuerte. Caja fuerte. Es una... No, ya llegó él, ya llegó él. ¿Ya cuándo, mijo? Caja fuerte. Vamos a ver si es caja fuerte. Suéltala. Sí, una caja fuerte. Punto para gente regla. Siguiente imagen. Ahora, vamos a verla. ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un taco contento. ¿Taco contento será la respuesta? ¡Sí! Pero no vale porque es un taco contento. No, 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 no. Sí valen, sí valen. No lo saben. Van empatados. Uno a uno. Siguiente imagen. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué son ellos? Son unos qué? Unos... Cubiertos. No, son unos... Policías cubiertos. Policías cubiertos. Policías encubiertos en la respuesta. ¡Sí! Punto para gente. Son policías encubiertos, muchachos. Ok, vamos dos a uno. Siguiente imagen. ¿Qué es eso? Leche brava. No, no es leche brava. Leche bronca. No, tampoco bronca. Mala leche. Mala leche. Vamos a ver si es esta. ¡Mala leche! ¡Sí! Mira, es mala leche. Me está mencionando su cara. Venga. No, no, no. Vámonos con la siguiente. Vamos tres a uno. Cargando un celular. No. Cargador de celular. A ver, vamos a ver. Cargador de celular. ¡Sí! Ustedes todos los días están aquí. Pero no se la saben ellos. ¿Cómo crees que todos los jugos esto? Mira, 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 mira. ¿Qué te pasa? ¿Qué se me hace que Chilinflas es el que pone esto? Están muy chiquillos para eso. Ok, bueno. Van ganando. El primero que me cante a Capela, la de Chubascos, gana. Es la primera que me cante la... El Triángulo de las Bermudas. ¡Ay! ¿Qué es eso? Sí, vamos a ver. El Triángulo de las Bermudas será... ¡Sí! Sí, sí. ¿Fue la pregunta? Te estoy diciendo, Chelelo, está bien enojado. No, la pregunta fue la... Pues yo te quería dar chance para que le cantaran el Chubascos, hombre. Está bueno. Van ganando 5-1, pero me están diciendo la producción, me están diciendo los altos mandos que con esta desempatan. Rápidamente, ¿qué es esto? Está llorando Santi que le he de comer la morocha. ¡No! Escupido. Escupido. Escupido será la respuesta... ¡Sí! 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 ¡Sí!